de nuevo en otro vídeo este sí de navegación en el cual salimos de la bahía de chenik os dejo un mapa por aquí como siempre si me acuerdo y os enseño el dinghy que creo que no no lo habéis visto es un nuevo dinghy de aluminio de 2 metros 90 que pesa tres veces menos que el otro concretamente 30 kilos por lo cual podemos llevarlo aquí colgado de los pescantes cosas que no habíamos podido hacer nunca antes siempre habíamos tenido que llevarlo en proa con el inconveniente que eso supone y esto me lleva a pensar qué es mejor el otro dinghy sin duda era mejor la más estable tenía el fondo plano tenía un montón de ventajas este tiene otras ventajas que es que lo podemos llevar aquí atrás y que no pesa penas no pesa nada entonces qué es mejor uno bueno o uno no tan bueno que cumple con lo que tú necesitas y ¡Suscríbete! 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 Esto hace que para nosotros la navegación esté siendo un tanto complicada, porque tenemos que estudiar muy bien dónde vamos a ir. Las pequeñas calas que hay al ser rocosas, que son de montañas que se hunden, a 10 metros de la costa puedes tener 20, 25 o 40 metros de profundidad, por lo cual lo hace inviable. Entonces en todas esas pequeñas calitas han metido un pantalán para que vayas a pagar 15 o 20 euros, que no parece mucho en principio, pero que a lo largo de una temporada para nosotros es un capital. Entonces, estamos intentando todavía leer cómo es el país y cómo es la zona en la que nos vamos a mover de aquí para abajo, la zona ya menos turística. Y vamos a ver cómo nos va, porque esa maniobra de cabos a tierra para nosotros es inviable. Yo no quiero que Marí vaya a tierra, ni nadando, ni con el dinghy a echar unos cabos, que luego no sabemos muy bien si vamos a poder recuperar en caso de que se levante viento. Y eso nos está dificultando el asunto. Pero bueno, esperamos encontrar algunos fondeos y seguir la ruta hacia abajo. Después de una hora aproximadamente que hemos podido ir a vela muy de cellida, el viento ha desaparecido. Como sabéis, los que nos seguís desde hace más tiempo no suelo hablar de navegación y de velas y de muchas cosas que tienen que ver con la navegación. No es mi interés para hacer lo que no soy. Yo aprendo cada día. Lo que sí os quiero hablar es de esta parte de la costa turca. Llevamos aproximadamente unas tres horas navegando desde Echenik hasta Gosek, hasta el archipiélago de Gosek, que son 7, 8 o 10 islas, donde vamos a ver si encontramos algún fondeo. Tengo que decir que en estas tres horas que llevamos navegando, que pueden ser unos 30 kilómetros de costa, que llevamos recorrida. No hemos visto una casa, ni una construcción, no hemos visto absolutamente nada. Todos son montañas con pinos que llegan hasta abajo y en ningún momento se ve un hotel, una construcción. Me da mucha envidia. El mismo modo que la costa está absolutamente ejércita, no hay ni una construcción, ni una carretera, nada, tampoco hay cobertura móvil. Por lo cual, aunque estamos muy cerca de la costa, media milla, una milla, hace ya más de dos horas que no tenemos cobertura móvil, no tenemos datos, no tenemos nada. Solo en esta parte de la costa, de este país, las únicas comunicaciones que puedes tener son a través de los sistemas, del sistema satélite, del teléfono satélite, que nosotros lo tenemos. Tenemos el dispositivo, pero no lo tenemos activado, no tenemos la tarjeta porque lo encontramos, que no es necesario todavía. De la VHF y de la TLU. Es la única comunicación que tenemos en esta parte. Evidentemente las radiobalizas funcionan y todo eso, varias satélite y eso funciona. Pero el hecho de que en un sitio tan cercano a la costa, esté sin cobertura durante tanto tiempo, porque se puede dar el caso de que tú atraveses una zona y durante, no sé, 10 minutos, 20 minutos, un poco tiempo, pues vuelvas a tener cobertura. Pero llevamos ya tres horas sin cobertura de ningún tipo. Esta costa me tiene fascinante. Preciosa. Como he dicho antes, envidio. Envidio esto. Me gustaría tenerlo metido acá. Pero ya es imposible. Fijaros el verde de esta montaña que baja así y hay pinos hasta prácticamente... Arras de agua. Y no solo eso. Este canal debe medir unos 100 metros de aquí a aquí. Y ya habéis visto la profundidad. 55, 45, 60, 70 metros de profundidad tenemos aquí. En este estrechito canal. Con lo cual, estamos entrando en el archipiélago de Gosec. Este archipiélago, si venís para alquilar un barco o venís con vuestro barco, pero con tripulación suficiente, los amarres a tierra no son ningún problema. Para nosotros son un calvario. No sé si vamos a intentar alguno en algún momento, si encontramos varios días de calma total. En cualquier caso, en este archipiélago hay 15, 20, 25 fundeos. Y creemos que no hay ni uno solo con el ancla. Todos son concabos a tierra. Es muy decepcionante. Pero es lo que tenemos en esta parte de Turquía. Una Turquía muy montañosa, que baja rápidamente las profundidades avisales. Bueno, realmente estoy chocado. Estoy en shock. Porque están los barcos, literalmente, a 5 metros de la playa. Bueno, no se ve, ¿no? Pero a 5 metros. Ese es un cata, pero estos no, ¿eh? Y esta, que todo el mundo me mira, como diciendo, a ver dónde se va a meter este. Las tiendas náuticas. Por lo menos esta que aquí en Fetille. Bastante parecida a todas las que hay por todos lados. Esta, además, es bastante grande. Tiene de todo. Pero hemos venido a comprar banderas. Me faltan algunas banderas de los países que vamos a visitar. Pero luego también me choca que no hay precios. Entonces, el tema de que no hay precios, no hay ningún precio. Vas a comprar tres banderas, te ven cara de gilipollas. ¿Qué te intentan robar? Eso me mosquea, me mosquea muchísimo. Luego tienes que regatear ahí todo el rato. Me cansa. Prefiero decir que no es como un poco. No tengo paciencia. Se podría pensar que los fondeos que os enseñamos antes, de que la gente, los fines de semana o la gente que viaja, pues se amarra a cualquier sitio. O sea, ancla por la proa y cabos a tierra. Pero como veis aquí, todos estos barcos están aquí de todo el año. Se amarran a donde pueden, a cualquier sitio en tierra, un poste de la luz, un poste de teléfono, una piedra, a lo que sea. Y parece ser que esto está permitido sin ningún tipo de problema ni de restricción. Una cosa es cuando estás navegando que puedes pasar un fin de semana o unos días de fondeado. Y otra cosa es que aquí en el puerto de Fetille todo lo que es la costa, digamos, la costa sur, pues los barcos están en infinidad de sitios. Ahora vamos a ir al fondo. Voy a ir al fondo, os voy a enseñar unos cuantos más. Pero esto quería que vierais que no es una cuestión de tamaño, que simplemente... Este barco tiene 30 o 35 metros, ahí hay otras dos goletas de otros 30 metros. No es una cuestión de tamaño, o sea, hay grandes, pequeños y de todas clases. Lo que sí es verdad es que está multado el que los cabos a tierra los lleves a los árboles. Por ejemplo, las laderas de las montañas bajan con pinos hasta la playa. Esto es una cosa que nos ha choca mucho viniendo de Grecia, que está todo pelado. Aquí los pinos están en la mismísima playa, pero si pones un cabo, de esos cabos a tierra, pones alguno en un pino, te pueden fusilar al amanecer. Imaginar la cantidad de pinos que se ha cargado esta gente amarrando. Bueno, no solo los turcos, sino los que venimos de vacaciones o los que vienen a pasar unos días, porque el roce de las amarras empiezan a hacer ñiqui ñiqui ñiqui, y al final los cortan o los pelan y se mueren, o lo que sea. El caso es que está prohibidísimo. Otro ejemplo, en la misma bahía, apenas hemos recorrido unos cientos de metros, es que incluso hay gente viviendo en estos barcos, que tengo detrás de mí, algunos estarán a lo mejor haciendo trabajos, o eso incluso ha hecho un invernadero aquí para tenerlo a flote. El caso es que... Pues eso, está permitido. Pero sí que me fijo que ninguno osa agarrarse a un pino, aunque como veis, los pinos están en la misma playa. Sería súper fácil. Y un último apunte. Aquí en Fetille, hay, por los que lo queráis mirar en el Avionix, hay dos zonas de fondeo muy claras. Es una, está en mitad de la bahía, con un fondo de 14-19 metros, y otra está aquí, con fondos de 8-12 metros, en la bahía sur. Estos dos fondeos, hemos leído de gente que han sido denunciados por fondear fuera de la zona de fondeo. Les meten como una multa en el pasaporte, les dicen que no pasa nada, que, bueno, que no pasa nada. El caso es que cuando van a sellar los pasaportes para salir, les dicen que tienen una multa, que suele ser entre 100 y 150 euros. Entonces, nosotros hemos anclado dentro de la zona, pero esto hay mucha gente que no lo sabe, tantísima que el 80% de los barcos están fondeados fuera de la zona de fondeo. Incluso goletas turcas, no todos tenemos que ser viajeros o charters o alquileres, mucha goleta turca que está fuera de la zona. Entonces, no sabemos si es los meses de julio y agosto cuando aquí se deben poner 300 barcos, o es siempre o es cuando les da la gana, no sabemos. Mucho ojo. Están remolcando con ese mini remolcador estos dos catamaranes. Totalmente hechos polvo. Este, me pregunto si será por lo de los amarres a tierra, con las amarras a tierra. Se sueltan las amarras y acaba hecho polvo. Este está bastante mejor, pero también lo remolcan. En la bahía de Fequille y en la bahía de Goze hay estos ferries o migros o carpool para que podamos hacer nuestra compra mientras estamos fondeados. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.